El estreno mundial hoy, los programas, es fruto de una experiencia fantástica que hemos tenido en este fin de semana, con el maestro Bajón Luis. Con la alegría y el entusiasmo os presentamos este tema, como os digo en éxito, que es la canción que hemos compuesto, música y letra, los adultos y niños en este taller, con las intervenciones espontáneas de todos vosotros. Es el resultado de todo lo que hemos vivido con esta experiencia, la energía, la unión y la entrega que hemos compartido con vosotros. Una vibración de corazón y alma que transmite lo que para vosotros somos sinónimos de esperanza, la vida, el amor y la música. Y va por título, vive la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!